Y me pintaba la goma y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevo Y me echaba 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 Y tú, felices de estar en la sur, y volando, volando, felices de otro marco, marco de persona, y el mundo se aleja del espacio, del espacio de vivo, una música dulce tocada solo para mí. ¡V entitled! ¡Kentú del segundo marco! ¡Kentú! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ven a una mamá gitana que yo siempre cantaré! ¡Pero siempre cantaré! ¡Pero siempre cantaré! ¡Esta broma la gizana que yo siempre cantaré! ¡Pero siempre cantaré! ¡Pero siempre cantaré! ¡Esta broma la gizana que yo siempre cantaré! ¡Jopi, Jopi, Jopi, cada día yo te quiero más! Chope, choppy, 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 cada día me te quiero más. La deseada, la deseada, la deseada, no tiene nada. Cada año de la semana, no quiero depender de reposo. Amor, lo que te puedo buscar Ese amor, que es así de esta manera No tiene la culpa Amor de complementar, amor es del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Amor de complementar, amor es del pasado Que mi vida yo no prendía mi vida así ¡Es creation, cremete! Que mi vida yo no prendía mi vida así ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Viva por ella! ¡Que mi vida no hace ya vivir así! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Que mi vida no hace ya vivir así! ¡Viva por ella!